¡Luncinita! ¡Muchas katak! ¡Luncinita ve! ¡Luncinita ve! ¡Luncinita ve! ¡Koy ya fuera complete! ¡Luncinita ve! ¡Luncinita ve! ¿Lutetita ven? ¿Lutetita ven? ¡Mira, Luz! Y no porque puedan tener alguna condición Son el orgullo de sus padres Porque saben que adelante siempre va a brillar el sol Y Luz, ¿cómo crees? Como gallinita, ¿no? Como pollito Que nos puedan caber los más inmensos sueños Hay angelitos que caminan por la tierra El amor es su bandera Trae felicidad e inspiración Hay angelitos que aunque lucen diferente Son hermosos, son valientes Siempre dan el corazón Cuando sonríe un angelito de la tierra Te doy motivo para dar gracias a Dios Son angelitos bellos Con voluntad de hierro Son soldaditos en misión ¿Tienes la comió? Ay, ay, de verdad Son angelitos que caminan por la tierra El amor es su bandera Trae felicidad y inspiración Hay angelitos, ni os que lucen diferente Son hermosos, son valientes, siempre dan el corazón. Cuando sonríe un angelito de la tierra, te doy un motivo para dar gracias a Dios. Cuando sonríe un angelito de la tierra, te doy un motivo para dar gracias a Dios.